No, mirá esto Esto es un peligro Impresionante lo que llovió Hacia en ahora se está calmando De ahí El camino venía un río prácticamente Ay no, mirá lo que hice No, mirá esto Este es el camino de salida que tenemos No, mirá lo que hice No, mirá lo que hice Esto vamos por la camioneta por acá Esto, allá hay todo un pozo Se comió todo el camino Se comió todo el camino ahí Todo esto Y después seguimos por allá No, mirá lo que hice Hay un nido súper fuerte agua Así que calculamos que se debe haber llenado la cárcava Bueno, estábamos en lo cierto Es un río Esto está seco siempre, ¿no? Pero se inundó Es una cárcava, igual Esa por acá Se desagota El agua Naturalmente Y eso Y eso Y eso Cuando estamos caminando ponemos una piedra y después partamos caminando ¿Caminando con piedra? Sí Pero con la camioneta no vamos a poder ¿Eh? Y por ahí es medio peligroso porque se puede, eso se puede esmoronar todo A ver, cuidado de ahí Más cerca del agua Cuidado mamá Y ahí en realidad es toda esa parte de todo pozo O sea ahora está tapado por el agua porque está drenando todavía pero No sé hasta dónde, calculo que hasta ahí nomás Ya ahí para abajo es barranco Estas son felices Bueno por lo menos por acá caminando Caminando por ahí se puede Por lo menos esa parte sin ir hacia los bordes no Podemos seguir caminando Podemos caminar en el río solo nomás Mami podemos ir caminando entonces Esta parte está bastante bien Estás una subidita Yo también Ay acá te hundí Despacio o no Mucha hermana Uy mirá acá como quedó Yo te voy a cruzar con el cruzar de río mamá Acá también es imposible Con un vehículo pasar Igual capaz que cuando seque se puede acomodar Tengo una idea para pasar Esta parte con pala capaz que se pueda acomodar Para ellos también Viste que para los animales también es extraño Viste que está como nervioso Ya voy a seguir el camino mamá Tremendo Bueno les lo vamos a tomar con paciencia Vamos a ver Hablar con los vecinos A ver Cómo Cómo están todos Y ver a ver si Lo podemos solucionar entre todos Va a haber que buscarle una vuelta a esto Vamos a ver cómo sigue el camino por acá Que podemos cruzar ahora caminando Por acá se lo comió bastante Pero dentro de todo está bien Después esto Está hablando Se pone un poquito más duro Me encanta ir caminando mamá ¿Te gusta? Sí Para ella es toda una aventura Bueno para todos en realidad Toda la arena que murió Claro mirá Bueno eso es lo que yo he mostrado hoy Que estaba lleno de agua Que venía desde casa Ahí ya está Ya está bajando el agua Ya terminó de pasar Ahí viene Neo Mamá Mamá Limpitas Impresionante la cantidad de agua que cayó Impresionante Impresionante la cantidad de agua que cayó